No puedes querer La suerte se esconde Siendo en tu piel Entre corazones te pierdes Y duele No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Qué triste es ser buena Y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar A quien amar Llevas escondidas Abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar Y pagas con tu vida Por ser la mal querida No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Qué triste es ser buena Que no valga la pena